En el puerperio, las dos infecciones que destacan vienen a ser la endometritis puerperal y la mastitis puerperal, ¿no? Recuerden que una de las complicaciones en el periodo del puerperio, en el periodo del posparto, vienen a ser las infecciones. La otra es la hemorragia, ¿no? Que vamos a ver la hemorragia posparto, ¿ya? Algo que deben recordar del puerperio normal es que se define al puerperio como el periodo comprendido en las seis semanas posteriores al parto, ¿no? Entonces, el periodo comprendido entre las seis semanas del periodo posparto se considera como puerperio normal. Es el periodo dentro de los 42 días o seis semanas posparto. Acá también hay cambios anatómicos y fisiológicos en la mujer, que básicamente son por involución, ¿no? Todo lo que se había producido durante el embarazo, aumento de la bolemia, alcalosis respiratoria, etc., en el puerperio va a involucionar. El más importante que deben recordar es la involución del útero. El útero involuciona. El útero en una gestante a término llega a pesar, ¿no es cierto?, antes del parto, más o menos mil miligramos, un kilo, ¿no? Llega a tener de peso. En el puerperio normal, a los siete días, el útero involuciona a 500 gramos. A los 14 días, a 300 gramos, ¿no? Y a la tercera semana ya a 100 gramos. Entonces, el útero va involucionando. El útero en una puerpera debe estar ubicado a nivel infraumbilical, debajo del ombligo. Y bien contraído, debe estar bien contraído, aumentado su tono, bien contraído, para evitar el riesgo de hemorragia. Entonces, el útero debe estar infraumbilical y bien contraído. Entonces, importante recordar, en el caso del útero, la posición y la consistencia. La posición normal del útero en el puerperio es infraumbilical y la consistencia es hipertónica. Y el otro dato es con respecto a los loquios. Los loquios vienen a ser los restos de decidua, ¿no?, que se expulsan. Eritrocitos, decidua, etc. Los loquios en los primeros días, en los primeros dos días, son rojos, hemáticos, ¿no?, también llamados rubros, o la coloración. Ya posteriormente, entre el tercer y décimo día, tercer y décimo día, se vuelven ceros sanguinolentos. Ceros sanguinolentos. Luego, posteriormente, pasadas las dos semanas, ya son de color amarillento, amarillos. Y pasados los 21 días, son blancos, o alba, también llamado. Ese es el periodo por lo cual los loquios van a presentarse. En los primeros días, rojos, posteriormente ceros sanguinolentos, amarillos y luego blancos. ¿Vale? Entonces, eso es lo normal. Las dos grandes complicaciones, como habíamos dicho, es la infección y la hemorragia. Son las dos complicaciones que vamos a revisar del puerperio patológico. O infección y hemorragia. De las infecciones, entonces, tenemos estas dos. La endometritis y la mastitis. La más frecuente es la endometritis. Es la infección del puerperio más frecuente. Su etiología es polimicrobiana, igual que la coriomneonitis. Gran positivos, gran negativos, pero destacan acá la infección por anaerobios. En la endometritis puerperal, destaca la infección por anaerobios. Y de los aerobios, los que destacan son los vacilos gran negativos. Vacilos gran negativos. Entonces, la endometritis puerperal es producida por gran negativos y anaerobios, principalmente. Factores de riesgo, mucho tacto, parto prolongado, coriomneonitis, la vía del parto. ¿Qué vía del parto es más contaminante? La cesárea. Trauma obstétrico, RPM prolongado, que es más de 18 horas. Obesidad, diabetes. ¿Cuáles son los criterios clínicos para el diagnóstico? Fiebre. ¿Ya? Una característica también que deben recordar del puerperio normal es que la mujer puérpera en las primeras 24 horas puede tener una temperatura hasta 38.5. Y es normal. Es decir, si encontramos una puerpera en el primer día del puerperio con 38, con 38.5, es normal. Es fisiológico. Pero si la fiebre se presenta a partir del segundo día, eso ya es patológico. Por eso, cuando ven acá, la fiebre en la endometritis se presenta generalmente a partir del segundo día o hasta el décimo día. Entre el segundo y décimo día. Es la fiebre que se presenta en la endometritis. Entonces, cuando aparece a partir del segundo día la fiebre, la principal causa es una endometritis. Endometritis. La ITU se puede presentar en el primer día, segundo día, pero la temperatura es alta. Bien alta, 38, más de 38.5. La infección de herida operatoria, si se le ha practicado una episiotomía y se ha suturado, a veces se puede infectar eso. O si la cesárea, la infección del sitio operatorio, recuerden por cirugía, ISO se presenta entre el cuarto y quinto día. La fiebre. Fiebre posoperatoria, en el cuarto y quinto día, descartar infección de sitio operatorio. En el caso de la mastitis, hay dos tipos de mastitis, miren, congestiva y la mastitis infecciosa. La mastitis congestiva se presenta en la primera semana del puerperio, en los primeros siete días. En cambio, la infecciosa se presenta a partir de la segunda semana, a partir de los siete días. Segunda a cuarta semana. Es decir, la mastitis infecciosa es más tardía. La congestiva es temprana, porque se presenta en los primeros días. Y es bilateral. En cambio, la infecciosa es tardía, porque se presenta entre la segunda y la cuarta semana. Y generalmente es unilateral. Unilateral. Muy bien. Entonces, la fiebre de la endometritis, recuérdate, es a partir del segundo hasta el décimo día, lo más frecuente. El útero está supraumbilical. Eso se llama subinvolución interina. Subinvolución uterina. No ha involucionado el útero. Hay dolor. Los loquios están fétidos. Los loquios están purulentos. Entonces, la triada de endometritis es fiebre, subinvolución y loquios fétidos. Esa es la triada de endometritis puerperal. Cuando te dicen una puerpera con fiebre, loquios purulentos, subinvolución uterina, esa es endometritis puerperal. La leucocitosis es con desviación izquierda, producto de la infección. ¿Ya? Producto de la infección. Tratamiento de elección, antibiótico-terapia. Por siete a diez días. Entonces, el esquema de elección es clinda más gentamicina. Clinda para los anaerobios, gentamicina para los gran negativos. Entonces, damos clinda más genta en endometritis. Alternativa, ampisulbactán. Cuando damos un beta-lactámico con su inhibidor de beta-lactamasa, recuerden que cubrimos anaerobios. Entonces, ampisilina, sulbactán, es la alternativa a clinda más genta. En el caso de la mastitis, también es polimicrobiana, pero se aísla o destaca una bacteria que es la más frecuente. La causa más frecuente, que ha sido pregunta examen, causa más frecuente de mastitis o abscesos a nivel de la glándula mamaria, la causa más frecuente es estafilococo aureus. Estafilococo aureus es la causa más frecuente de mastitis y de abscesos. Es llamado el estafilococo coagulasa positivo. Coagulasa positivo. Y es la causa más frecuente de mastitis y formación de abscesos. La clínica es fiebre alta, pero tardía, entre la segunda y cuarta semana. La mastitis infecciosa generalmente se presenta de forma tardía, con signos de flogosis en la mama. Dolor, eritema o masa, producto de la formación de colecciones, producto de la formación de abscesos, ganglios o secreción purulenta. Entonces, cuando encuentren en una puérpera, signos de flogosis en la glándula mamaria, eritema, calor, secreción purulenta, lo más frecuente es una mastitis infecciosa, cuya causa es estafilococo aureus. Ecografía, para ver las masas y los abscesos hay que drenarlos. Cultivo de secreción láctea, ¿no? Para confirmar el agente específico. Podemos mandar a cultivo la secreción de leche. Y el tratamiento de elección es el antibiótico, ¿no? El antibiótico de elección, amoxi o el que cubre bien a estafilococo aureus, que es dicloxacilina. Dicloxacilina. Por vía oral, ¿no? Dicloxacilina o amoxi. Si es alérgico a los beta-lactámicos, ¿con quién cubrimos estafilococo aureus? Con clindamicina. Si el paciente, si la paciente nos dice que es alérgica a la penicilina, ya no podemos utilizar los anteriores, utilizamos clindamicina. Y en caso de mastitis severa, que esté generando a la paciente sepsis, la cobertura se hace con vancomicina, cuando es severa. Para cubrir a estafilococo aureus meticilino resistente. Cuando es severa, con sepsis, la cobertura se hace con vancomicina.